Hola, buenas, Javi30NKP trayendo un nuevo vídeo, mandando saludos a los chicos del Foro Salva Tu Vida y hoy voy a hacer un pequeño vídeo donde os voy a mostrar dos pequeñas herramientas que podemos llevar junto a nuestras llaves y que nos pueden facilitar y sacar de algún apurillo Bueno, como habéis visto en otros vídeos, os he enseñado una pequeña multiherramienta, la navaja suiza que la podemos llevar junto con nuestras llaves, lo que pasa es que el conjunto en sí sí que pesa bastante y al fin y al cabo no se acaba usando siempre la mayoría de las cosas Entonces, bueno, podemos hacer todavía esto un poco más minimal y cubrir alguna necesidad más Entonces, bueno, vamos a sacar la navaja de aquí Y bueno, junto con nuestras llaves podemos llevar dos pequeñas herramientas como llavero No ocupan mucho espacio, al fin y al cabo mucha gente lleva llaveros más grandes tipo peluche y al final no te solucionan nada, en cambio esto que os voy a mostrar o que os voy a proponer para tomar alguna idea puede veniros bastante bien llevándolas junto al llavero Bueno, lo primero que os voy a proponer es una pequeña linterna, ¿vale? Para que las comparemos, ¿vale? Una pequeña linterna, en este caso una Mini Tors Esta linterna tiene batería interna, se recarga por puerto USB y bueno, pues tiene una potencia de luz bastante aceptable en comparación al precio que tiene Se activa girando la ruedecilla Vale, bueno, pues ilumina bastante Y se recarga por este lado Le quitamos la tapa A ver si os la puedo mostrar Con una mano va a estar difícil que os la pueda sacar Ahí, ¿vale? Y se recarga por un puerto USB Bueno, pues para sacarnos de más de un apuro Nos puede venir bastante bien, ¿vale? Y el peso es nada, es de goma por fuera Con lo cual no se nos va a arañar Y bueno, pues algo barato Y práctico que podemos llevar junto a nuestro llavero Vale, lo segundo que os voy a enseñar Es, pues igual, es una pequeña multiherramienta Como podría ser la Victorinol Una Victorinol pequeñita ¿Vale? Ahora mismo no me acuerdo el modelo Bueno, está en torno a unos 17 eurillos A ver si me viene a la mente el modelo Yo os lo digo, ¿vale? Pero bueno, yo en este caso ni siquiera he cogido un Victorinol ¿Vale? Es de publicidad ¿Vale? Es de publicidad Así que nada Pero bueno, me parecía bastante útil Pequeñita, ligera Con grip Y nada, ¿qué es lo que tiene esto? Pues nada, vamos a ver Tiene tres herramientas No penséis que tiene mucho más Vamos a ver si lo podemos abrir Con una sola mano Va a estar difícil Bueno, vamos a hacer un pause Bueno, y aquí os muestro la herramienta Con todas las funciones que tiene listas Tiene, como no, la navaja ¿Vale? Os voy a dejar aquí la llave para que la acompañemos ¿Vale? Un pequeño filo Una pequeña lima ¿Vale? Y por el otro lado Tiene una pequeña tijera Quizá más práctico que el típico sacacorchos ¿Eh? Así que nada Bueno, simplemente mostraros Que al final esto ocupa muy poco Lo llevamos Y puede sacarnos Más de algún apurillo ¿Vale? Entonces os muestro aquí Cosas para llevar Llaveros útiles ¿No? Que podemos llevar encima Que nos pueden sacar de algún apuro Junto con nuestras llaves Apenas le van a dar peso ¿Eh? Ya os digo No pesarán más las dos llaves Que quizá la herramienta con la linterna ¿Eh? Todo el conjunto pesa muchísimo menos Que una navaja suiza Esta que tiene 11 o 12 funciones Pues pesa más la navaja que todo el conjunto Bueno, no me hago mucho más extenso Os dejo aquí el vídeo Para que cojáis alguna idea De qué cosas podemos llevar Junto con nuestras llaves Y que nos pueden sacar de algún apuro Eh En algunos Algunos compañeros Algunos Me han comentado Me alegra saber Que en el momento que lo añaden Al final acaban usándolo bastante En especial la linterna ¿Vale? En el momento que llevamos una linterna Al final Se acaba usando más de lo que uno piensa Entonces pues bueno La verdad que me gusta Escuchar Eh Que lo llevamos Y que al final Que lo añadimos Algo que no usábamos Lo añadimos a nuestro equipo normal O a lo que llevamos siempre Y que al final Lo acabamos usando Venga No me hago más extenso Que si no me enrollo mucho Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya dado alguna idea Y nada Saludos Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!